Dentro de las elecciones tenemos la misma propuesta de siempre. Mano de hierro contra la delincuencia, no de bla bla bla, sino de ejecución. ¿Por qué Jan Topic? Un hombre joven, no es político, es una persona capacitada en economía, capacitada en finanzas, es un empresario exitoso, que paga sus impuestos, y es un experto en seguridad, pero sobre todo de combatir la inseguridad en territorio, en territorio, que es lo que se necesita, por eso. Entonces, ahora hay críticas por eso. Entonces, cuando se dice que son los mismos, crítica. Cuando no son los mismos y son los nuevos, crítica. Entonces, ¿qué hacemos?